Hoy te voy a compartir una serie de conceptos sencillos, pero bien poderosos, que si tú pones en práctica, vas a comenzar a tener cada vez más dinero. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Hola, primero que nada les quiero anunciar que por fin terminé mi libro de cero a inversionista. Ya lo publiqué en Amazon, tanto en la versión física en papel, como en la versión digital o el ebook. Puedes acceder a él desde mi página omareducacionfinanciera.com diagonal libros. Ahí viene toda la información y el enlace tanto para la versión física en Amazon, como para la versión digital también en Amazon. Realmente es un regalo toda la información que viene ahí, de muchos años de experiencia que tengo con el dinero, todo consolidado en un verdadero regalo, que de manera digital puedes adquirir por menos de 150 pesos. Así que ya sabes, aprovechalo. Te voy a dejar los enlaces abajo en la descripción y en los comentarios para que lo revises. Y bueno, el día de hoy te voy a presentar un tema que me apasiona mucho y el concepto viene de un libro que leí hace mucho tiempo, que se llama El cuadrante del flujo del dinero, de Robert Kiyosaki. En él básicamente Kiyosaki escribe a cuatro sectores, cuatro segmentos donde nosotros nos ubicamos. El primero puede ser empleado, el segundo autoempleado, luego puede ser dueño de negocio y por último el cuarto inversionista. Vamos a empezar hablando de estos cuatro, te voy a compartir bastante información, así que prepárate y por favor de una vez ayúdame con un me gusta para el algoritmo de YouTube. Comencemos con el empleado y esta es la manera más sencilla de ganar dinero, donde simplemente vas a cambiar tu tiempo por dinero. Usualmente tienes muy poca flexibilidad con el horario, puede que vayas de 8 a 5, de 9 a 5 o en un horario de oficina o en otro horario que sea específico, lo cual no te da mucha flexibilidad para hacer otras cosas en ese mismo horario. Como empleado, si tú no trabajas, no vas a recibir una paga y lamentablemente las opciones que tienes para pagar menos impuestos son muy limitadas, por lo que usualmente como un empleado vas a terminar pagando grandes cantidades en impuestos que ya no van a ser tuyos, sino del gobierno. Te voy a compartir algunas de las alternativas que tienes como empleado para deducir de tus gastos y pagar menos impuestos. Por ejemplo, los gastos médicos. Si tú pagas también un seguro de gastos médicos mayores, eso entra ahí. Seguro dental, gastos funerarios, la colegiatura de tus hijos en ciertos casos, los intereses de la hipoteca de tu casa en caso de que sea tu primera vivienda, donaciones, entre otras cosas. Luego está el cuadrante de autoempleado y es que aquí tú no tienes un horario. Puedes trabajar a la hora que quieras, pero de todas maneras tu negocio depende de que tú estés trabajando, por lo que aunque no estás cambiando directamente tu tiempo por dinero, sí necesitas trabajar y si dejas de hacerlo por un periodo largo, probablemente tu negocio desaparezca junto con tu fuente de ingresos. Aquí tienes muchas más alternativas para deducir impuestos, de tal manera que la carga fiscal que tiene un autoempleado usualmente va a ser menor a la del empleado. Por ejemplo, puedes deducir la renta de la oficina, deducir los servicios como la luz, el agua, el gas, el internet, etc. Gastos en celulares y planes del celular para tener internet, mensajes, etc. Viajes, boletos de avión, renta de carros, hoteles, todo eso lo puedes deducir de impuestos como autoempleado mientras te ayuden a generar ingresos. Por cierto, si no sabes lo que quiere decir deducir de impuestos, quiere decir que tú tienes tu ingreso por una cantidad. Luego a eso le puedes restar los gastos que tienes que hacer para generar los ingresos. Estos son deducibles, de tal manera que al final solo vas a pagar el impuesto sobre la diferencia de tus ingresos menos esos gastos que deduciste. Cosa que como empleado usualmente solo son tus ingresos y ya no hay nada que deducir, por lo que terminas pagando más impuestos. Como autoempleado también puedes deducir la compra de un automóvil y el mantenimiento del mismo, el seguro del carro. Si tienes empleados o contratistas puedes deducir el sueldo o nóminas que les estás pagando. Si utilizas cualquier tipo de software, como puede ser Microsoft Office, Windows, un antivirus, software para hacer mercadotecnia por medio de correo electrónico, software para editar video, para editar audio. Si tienes un sitio web, todo eso también lo puedes deducir de impuestos. Aplicaciones móviles, etc. Cualquier cosa que utilices para tu negocio lo puedes deducir de impuestos. Otros ejemplos que puedes deducir como autoempleado es el equipo de cómputo, como laptops, tablets, relojes inteligentes, computadoras de escritorio, auriculares, micrófonos, audífonos, equipo de grabación como una cámara, luces, etc. De igual manera puedes deducir la maquinaria necesaria para generar tus ingresos, así como depreciar tanto las propiedades que tienes como la maquinaria, de tal manera que pagas menos impuestos. Fíjate aquí como hay una gran diferencia. Además de todo lo que el empleado puede deducir, el autoempleado tiene muchas más alternativas para pagar menos impuestos, lo cual quiere decir que al final del día va a terminar con más dinero. Luego están los dueños de negocio. Son personas que tienen una empresa que opera completamente por sí sola. Ellos ya no necesitan involucrarse en las operaciones del negocio, por lo que tienen bastante tiempo para dedicar a otras actividades. Esto se debe a que ellos le pagan a alguien que opere su negocio. Los dueños de negocio realmente pagan todavía menos impuestos que los autoempleados, porque adicional a todo lo que te acabo de mencionar, cuentan con algunos beneficios adicionales que solo las grandes corporaciones van a poder tener, lo cual les permite pagar menos impuestos. Y por último está el cuadrante del inversionista, donde ya tus ingresos no dependen en lo absoluto de tu tiempo. Son completamente pasivos o semipasivos. Ellos reciben ingresos de sus inversiones, ya sea comprando otros negocios, propiedades y otros activos en general. Tienen mucho tiempo libre, ya que ellos no trabajan por dinero. El dinero trabaja para ellos. Este cuarto cuadrante inversionista es el que menos impuestos paga. Realmente puedes pasar años sin pagar nada de impuestos si sabes cómo hacerlo correctamente. Aquí es donde vas a encontrar los mayores beneficios fiscales con los inversionistas. Déjame un comentario abajo sobre en qué cuadrante de estos cuatro que te acabo de mencionar te encuentras. Empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista. Puedes estar en varios, no necesariamente va a ser uno solo. Existe un quinto cuadrante que quiero añadir a lo que menciona Robert Kiyosaki. Y ese es el cuadrante de las personas que le dieron me gusta a este video para ayudar con el algoritmo de YouTube. Muchas gracias. Ahí tu dinero se va a multiplicar muy rápido. Entonces vamos a comenzar con una reflexión que quiero hacer acerca de toda esta información. Primero, debes comenzar en algún cuadrante y probablemente cuando inicies a generar ingresos, lo tengas que hacer como un empleado. Porque de algo tienes que comer. Entonces la manera más rápida es cambiar tu tiempo por dinero en el cuadrante de empleado. Así vamos a empezar. Muchos así empecé yo. Tienes que tener cuidado porque este cuadrante es muy peligroso. Sobre todo si caes en el conformismo. Donde te sientes a gusto donde estás, tienes un ingreso decente y ahí te quedas, no buscas nada más. Eso es muy muy peligroso porque puede hacer que tengas que trabajar por el resto de tu vida. Mientras eres empleado, puedes empezar a moverte hacia otros dos cuadrantes. El de autoempleado y el de inversionista. Para empezar como autoempleado, debes crear un negocio en segundo plano a la vez que tienes tu empleo. Es decir, con tu tiempo libre, debes dedicarlo a otras actividades que te van a generar más ingresos. Para convertirte en inversionista, simplemente debes separar una parte de lo que ganas como empleado e invertirlo. De eso hablamos mucho en este canal. La segunda alternativa es que comiences como autoempleado. Y de ahí dediques también una parte de tus ingresos a invertirlo para pasar al cuadrante de inversionista. Para ser parte del cuadrante de dueño de negocios, probablemente debas comenzar como autoempleado. Hasta que desarrolles las habilidades que te van a permitir generar suficientes ingresos y contratar a alguien que administre tu empresa por ti. Creo yo que este es el cuadrante más complicado de todos. Muchos emprendedores se pueden convertir en esclavos de su propio negocio. De hecho, yo soy un esclavo de mi propio negocio. Soy un autoempleado y también un empleado. Tienes que tener cuidado porque si depende solo de tu negocio y este desaparece, te vas a quedar sin ninguna fuente de ingresos. También puede que pasen muchos años y nunca logres independizarte. Siempre vas a tener que estar trabajando para tu negocio si no haces las cosas correctamente. Ten en cuenta que si eres parte del cuadrante de dueño de negocio, siempre puedes venderlo para generar un gran capital y luego invertirlo. Pasándote de dueño de negocio al cuadrante inversionista, donde ya no tienes que trabajar tu dinero, pones a trabajar lo que ya tienes para ti y de eso vives. Aquí el riesgo es menor a que si tu negocio desapareciera porque estás invirtiendo en varios negocios, varios sectores, varios activos. El riesgo se diversifica entre todos ellos. Ahora vamos a hacer un ejemplo concreto para que veas realmente cómo funciona todo lo que estoy diciendo. Imaginemos que hay cuatro personas, todas tienen un ingreso anual de 500 mil pesos y no te fijes en la cantidad. Puede ser para ti mucho, puede ser poco. Hazlo con 100 mil, con lo que tú quieras. Simplemente es un ejemplo para que veas cómo funciona esto. Entonces vamos a suponer que la primera persona está en el cuadrante de empleado, por lo que paga una tasa de impuestos sobre esos intereses al año de 30%. Solo para el ejemplo, para hacerlo sencillo. Como ya habíamos visto, esta persona tiene opciones limitadas para pagar menos impuestos. La segunda persona tiene exactamente el mismo ingreso, pero es autoempleado, lo cual le permite tener un poco de opciones adicionales para pagar menos impuestos. Luego está el dueño de negocio, que también, aunque la tasa corporativa va a ser de 30%, tiene algunas alternativas todavía adicionales a todas las que ya vimos para pagar menos impuestos y quedarse con más dinero. Y por último está el inversionista. Imagínate que invierte en la bolsa de valores, la tasa de impuesto ahí, a diferencia de las otras tres que era de 30%, la bolsa de valores solo va a ser de 10% sobre tus ganancias. Entonces vamos a hacer el ejemplo para la persona que es empleada, tiene ingresos de medio millón de pesos al año, y vamos a suponer que tiene algunos gastos que puede deducir, como gastos médicos, gastos dentales, etc. Vamos a decir que unos 20 mil pesos al año logra deducir los impuestos. Entonces, ¿cómo funciona este cálculo? A 500 mil le vas a restar 20 mil y te va a dar 480 mil. Sobre esto, vamos a calcular el 30% que va a ser la tasa de impuesto que la persona debe pagar para saber exactamente cuánto le va a quedar después de impuestos. Entonces, si multiplicamos 480 mil por 30%, nos va a dar 144 mil pesos. Esto quiere decir que esta persona tiene que pagar esa cantidad de impuestos por sus ingresos. Y para saber cuánto le queda de manera efectiva, simplemente restamos 500 mil menos 144 mil y nos va a dar 356 mil pesos. Esto es lo que realmente le quedaría a la persona después de impuestos como empleado. Vámonos al cuadrante del autoempleado. Mismo ingreso de medio millón de pesos. Esta persona tiene la misma tasa de impuestos mientras no eduzca nada, 30%. Pero imagínate que durante el año reinvirtió en su negocio. Tal vez compró equipo de cómputo, celulares, pagó los servicios, quizás se compró un carro. Todos estos gastos que tal vez como empleado también vas a tener que hacer, pero que no vas a poder deducir. Pero esta persona, por ser autoempleada, puede deducir los impuestos. Imaginemos que este año gastó 200 mil pesos de los 500 mil que ganó para invertir en su negocio y comprar las cosas que te acabo de mencionar. Entonces el cálculo es muy sencillo. Para saber cuánto va a pagar de impuestos, a 500 mil le restas los 200 mil que ganó. Nos va a dar 300 mil. Sobre estos 300 mil hay que pagar el 30% de impuesto simplemente para hacer un cálculo sencillo. Lo mejor es que hayas con un contador para calcular esto correctamente. Esto es nada más un ejemplo, así que tómalo solo como de referencia. Entonces sobre esos 300 mil vamos a calcular el 30% que nos va a dar 90 mil pesos. Eso es lo que esta persona va a tener que pagar de impuestos. Entonces en total a medio millón le restamos 90 mil y la persona tuvo un ingreso efectivo de 410 mil pesos. Mucho más que el empleado simplemente por el hecho de poder tener deducciones adicionales. Ahora vamos a ver el caso del dueño de negocio. Y para esto simplemente vamos a asumir de manera sencilla que como tiene acceso a beneficios fiscales adicionales que el autoempleado y el empleado. Va a pagar una tasa efectiva de impuesto del 25% contra el 30% que pagaban los demás. Imaginemos que este mismo negocio también gasta 200 mil pesos como lo hizo el autoempleado. De tal manera que su ingreso se vería así. 500 mil de ingreso menos 200 mil de gastos. Entonces sobre los 300 mil restantes vamos a calcular el impuesto. Multiplicando esta cantidad por 0.25 para calcular cuánto va a pagar de impuesto. El resultado serían 75 mil pesos que el dueño del negocio tuvo que pagar por impuestos. Entonces si restamos a 500 mil 75 mil pesos nos va a dar que en total obtuvo un ingreso efectivo después de impuestos de 425 mil pesos. Un poco más que el autoempleado y mucho más que el empleado. Ahora vámonos con el inversionista. Para poder obtener un ingreso de 500 mil pesos en un año. Él tuvo que haber invertido quizás entre 2.5 y 5 millones de pesos. Obteniendo un rendimiento entre 10% y 20% para poder dar con este resultado. Para esto como invirtió en la bolsa de valores. Tiene dos alternativas. La primera es no vender sus acciones o activos que tiene ahí. Y no pagar nada de impuesto. Se quedaría los 500 mil completamente netos. Pero no tendría acceso al dinero. Porque todavía estaría ahí. Se reinvertiría. La otra opción es simplemente vender sus acciones y retirar el dinero pagando el 10% de impuesto sobre sus ganancias. Vamos a ver cómo calcularíamos esto. Es bien sencillo. Simplemente a 500 mil le vamos a calcular el 10% que es el impuesto que va a pagar. Este sería de 50 mil pesos. Luego a esos 500 mil le restamos los 50 mil pesos. Y nos va a dar 450 mil. Que es lo que le va a quedar al inversionista después de haber pagado el 10% de impuesto. Esto ya es neto. Mira entonces en resumen. Vamos a ver cómo quedaron los cuatro cuadrantes. El primero que era el empleado quedó con 356 mil pesos. El autoempleado con 410 mil pesos. Dueño de negocio 425 mil pesos. E inversionista con 450 mil pesos. Fíjate cómo es bien notoria la diferencia. Todos tuvieron exactamente el mismo ingreso. De medio millón de pesos. Pero realmente por los impuestos el empleado siempre se queda con menos. Luego el autoempleado. Después el dueño de negocio. Y el que con más dinero se queda va a ser el inversionista. ¿Qué te parece si hacemos este ejercicio pero ahora por 40 años para ver realmente cuál sería la diferencia de dinero si todos tuvieran el mismo ingreso pero el impuesto fuera diferente? El empleado en 40 años con esa cantidad cada año tendría 14.2 millones de pesos. El autoempleado 16.4 millones de pesos. Dueño de negocio 17 millones de pesos. E el inversionista tendría 18 millones de pesos. Ten en cuenta que efectivamente durante esos 40 años pues ellos tuvieron 500 mil por 40. Es decir 20 millones de pesos. Y luego ya le restamos el impuesto. Y así fue como calculé estos números. Hay algo bien importante que debes entender. Y es que aquí durante 40 años estamos asumiendo que tus ingresos se van a mantener fijos. Cosa que es muy probable si eres empleado. Difícilmente vas a ganar mucho más de lo que estás ganando ahorita en el futuro. Pero si eres dueño de negocio o autoempleado probablemente en 40 años estés ganando mucho más dinero. Te hablo de múltiplos muy grandes. No es un pequeño porcentaje. Porque tus ingresos cada año deberían ir creciendo si haces las cosas bien. Y es que como inversionista tú tienes el poder del interés compuesto. Imagínate que esas ganancias de 500 mil pesos al año decides reinvertirlas totalmente. No vendes tus activos de tal manera que en la bolsa de valores no pagas nada de impuestos durante 40 años. Hasta que los vendes ahí si pagas. Esto quiere decir que a lo largo de 40 años el portafolio del inversionista va a crecer en 500 mil pesos al año de ganancias. Más los intereses que están generando, las ganancias que ya están invertidas y se siguen reinvirtiendo cada año. Para este cálculo simplemente vamos a asumir que cada año obtiene un rendimiento anualizado de 10% durante 40 años. Entonces los ingresos de cada año ya lo habíamos calculado era 500 mil por 40 nos da 20 millones. Pero si adicional a esto consideramos un 10% de interés anual compuesto. Al final de los 40 años no tendrían 20 millones. El inversionista tendría 221 millones de pesos. Pero todavía falta restarle el impuesto que solo va a ser del 10% sobre la ganancia. Entonces más o menos serían como unos 22 millones. Le quedarían aproximadamente 199 millones de pesos ya netos, libres de impuesto. De nuevo te recalco que en este ejemplo las 4 personas iniciaron exactamente con los mismos ingresos. 500 mil al año. Pero mira que gran diferencia hay. Unos ganan menos de 20 millones que es el empleado. El autoempleado, el dueño del negocio, realmente no sabemos cuánto va a tener porque depende de cuánto crezca su ingreso. Si no crece mucho se mantendría más o menos abajito de los 20 millones. Pero fíjate el inversionista que obtuvo una tasa moderada, 10% realmente no es mucho, por 40 años pero lo estuvo reinvirtiendo. El inversionista acabó con casi 200 millones de pesos. Esto es más de 14 veces lo que estaba ganando el empleado con el mismo ingreso ambas personas. Fíjate que gran diferencia. Déjame abajo en los comentarios en qué cuadrante quieres estar. Ya viste que hay una gran diferencia entre todos ellos. Lo que puedo concluir con este ejemplo es que el peor cuadrante para generar riqueza es ser empleado. La verdad es que la mejor manera es como inversionista, pero para eso vas a necesitar capital. Y ese lo consigues de los otros tres cuadrantes, como empleado, como autoempleado o como dueño de negocio. Y poco a poco vas haciendo aportaciones adicionales a tu portafolio para que vaya creciendo. Eso lo vas invirtiendo y se hace el efecto del interés compuesto que como puedes ya ver en el ejemplo, te genera mucha riqueza. Entonces lo ideal es pasar del cuadrante de empleado, autoempleado, dueño de negocio a inversionista. Y claro que lo puedes lograr, pero recuerda que para empezar a invertir tienes que saber cómo. Hay una gran variedad de instrumentos y muchas cosas que debes conocer. En mi canal hablo mucho sobre ello. Hay muchos videos gratis, ya más de 100, para que los veas. También te invito a que veas mi libro. Ahí viene todo mi cerebro. Años de contenido, de experiencia que tengo, lo vacié ahí, lo aterricé para que cualquier persona pueda pasar de cero inversionista. Es un libro de un poco más de 200 páginas que contiene toda la información que conozco. Me tomó cientos de horas desarrollarlo y lo puedes adquirir por 150 pesos, poquito menos, 149 en digital en Amazon. Así que aprovechalo, te voy a dejar el enlace abajo en la descripción y en los comentarios. Por último, te recuerdo que veas mi blog, donde hay más de 100 artículos totalmente gratis de finanzas personales e inversiones. Y que te unas al grupo de Facebook, porque ahí vamos a estar publicando promociones exclusivas para los inversionistas. Donde literal las plataformas te van a regalar dinero. Se vienen cosas muy buenas y debes ser parte de ese grupo de Facebook para que te beneficies de ello. Así que te invito a que lo hagas. El grupo ahí está en la imagen y también puedes acceder en omareducacionfinanciera.com diagonal Facebook. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook, Instagram y TikTok como omareducacionfinanciera. Y recuerda la frase del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, ¡hasta la próxima!